Qué rico, ¿no? ¡Ah, está bien! ¡Vamos a la cama! ¡Gracias! Hoy que vengo a saludarte Venimos todos con vosotros Mi placer a felicitarte El día que tú naciste Nacieron todas las flores Y en la pila del volquilón Cantaron los ruiseñores La media amaneciera Y a la luz del día no dio No lo tenemos La gente está en la pila del volquilón Y ya tenemos la derecha En la pila del volquilón No lo tenemos Es que no nos lo vamos a hacer La gente está aquí Donde se está en la pila del volquilón ¿Vamos a comer? 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 No ¿Vamos a comer? Tengo cuatro soldados Cinco soldados Para los que me están mandando el mensaje Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y dale buenos días acostadito en tu cama Tu padrino y tu madrina te llevaron a bautizar El señor cura te dijo Luis te vas a llamar Compadrinés y flor este día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar Este es el final ¿no? Este es el final Este es el final Este es el final